Caballo Prieto, Atabache Y a las leales de Pancho Villa Era una tarde nublada y una avanzada me sorprendió Y tras de ser desarmado fui sentenciado al paredón Y a cuando estaba en capilla le dijo Villa a su asistente Te apartas ese caballo por educado y obediente Sabía que no me escapaba, solo pensabas en la salvación Y tú mi Prieto, Atabache También pensaste igual que yo Recuerdo que me dijeron pide un deseo a justiciarte Yo quiero ser fusilado en mi caballo Prieto, Atabache Y cuando en ti me montaban y preparaban la ejecución Mi bote mando esperaste Te abalanzaste contra el pelotón Con tres balazos de Mauser Corriste a Atabache salvando mi vida Lo que tú hiciste conmigo Lo que tú hiciste conmigo, caballo amigo, no se me olvida No pude salvar la tuya, hoy la amargura me hace llorar Por eso Prieto, Atabache No he de olvidarte nunca jamás 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 No he de olvidarte nunca jamás